En este video te mostraré rápidamente cómo instalar Windows 11 de forma rápida y evitando esos molestos requerimientos que Windows 11 pide al momento de instalarlo. Este video será algo rápido y fácil de replicar, pero antes un anuncio del patrocinador de este video. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Vamos directo al grano. ¿Necesitas un USB bootable con Windows 11 y poder instalarlo sin trabarte durante la instalación? Bien, solo necesitas ir a esta página web. El enlace estará en la descripción de este video. Y por cierto, esto es una recomendación personal, ya que lo he estado usando muy seguido. No es un anuncio pagado. Bien, una vez que descargues el programa que estará en un archivo zip, te toparás con una carpeta. Dentro de esta carpeta buscamos y ejecutamos bento2disc. Se nos abrirá una pequeña ventana. La interfaz es muy simple y fácil de entender. Si lo deseas, puedes cambiarlo al español desde aquí. Primero conectamos nuestro USB y el programa lo va a reconocer rápidamente. Luego le damos en instalar, siempre advirtiéndonos de que va a borrar todo lo que tenemos en el USB. Así que atento en esta parte. Le damos que sí, otra vez sí, esperamos a que termine. Esto no toma mucho tiempo. Y listo. Aunque no lo crean, esto fue la parte más complicada. Ahora solo queda buscar y abrir nuestro USB recién formateado por Bento y procederemos a copiar el archivo .ISO de Windows 11. Recuerden que pueden descargar gratis el ISO de Windows 11 desde la propia página de Microsoft. En la esquina superior te dejaré el enlace a un vídeo donde te muestro cómo hacerlo. Solamente es copiarlo a la raíz del USB y no necesitamos hacer nada más. Ahora conectamos el USB a la PC que queremos formatear. Booteamos desde el USB y lo primero que verás será esta pantalla donde claramente podrás ver el archivo .ISO que previamente copiaste al USB. Eliges tu archivo .ISO y procedes a instalarlo en tu PC. El instalador se ejecutará como siempre y no tendrás ninguna traba durante el proceso. La verdad es que esta parte es muy fácil. Y eso es todo. Así de sencillo. Últimamente instalar Windows 11 es un dolor de cabeza. El problema principal aparte de lo que ya mencioné anteriormente es que para instalar el nuevo sistema operativo de Microsoft nuestra PC deberá de cumplir ciertos requisitos. El primer requisito es tener un procesador moderno y compatible. Esto lo podrás ver en la lista de procesadores compatibles que Microsoft tiene en su página oficial. El link estará en la descripción de este vídeo por si quieres ir a darle una mirada. Si tienes una PC con un procesador que ya tiene varios años de haber sido lanzado, necesitarás actualizarte y armarte una nueva PC si deseas tener Windows 11 de la manera en que Microsoft quiere que lo tengas, o sea, de forma legal. Aunque este requisito se puede saltar fácilmente modificando algunos parámetros del instalador de Windows 11 de forma manual o bien existen programas como Rufus que te ayudan a crear un USB bootable eliminando las limitaciones propias del instalador de Microsoft. Ahora, el segundo requisito es tener un accesorio llamado TPM en su versión 2.0. Esta cosita es un pedacito de hardware donde se almacenan certificados digitales, claves cifradas que protegen nuestra información de algún hackeo. Si tienes la suerte de que en tu placa base tiene un espacio libre para conectar esta cosita que puedes encontrar en tiendas como eBay o AliExpress, te resultará más sencillo instalar Windows 11 sin recurrir a programas de terceros. Personalmente pedí un par de estos que no son tan caros la verdad, solo para probar si resultan ser muy necesarios o simplemente no valen la pena. Aún estoy esperando que lleguen a mis manos y pronto tendrán un vídeo donde hablaremos más acerca de esto. Gracias a este programa vamos a poder instalar Windows 11 saltándonos los molestos requisitos y sobre todo esa molesta parte del instalador donde nos pide conectarnos a internet, pero no queremos conectarnos a internet, simplemente queremos instalarlo de forma offline y ya. Existe un truco para abrir el administrador de tareas para saltarnos este paso. También existe un comando que se puede agregar en la consola CMD durante la instalación para poder saltarse este paso. Pero últimamente ninguna de las dos opciones funciona con las nuevas versiones de Windows 11. Al menos a mí ya no me funcionó en algunas PC que me traen para mantenimiento y formateo. Y estoy al tanto de que existen varios programas como Rufus por ejemplo, que te ayudan a crear un USB bootable saltándose todas las trabas que pone Microsoft en su instalador. Pero, como ya lo comenté anteriormente, estos programas se quedan obsoletos cada vez que Microsoft actualiza su instalador. Cada vez resulta más difícil eludir esos pasos obligatorios del instalador de Windows 11 en cada nueva versión que se lanza, como la versión 22h2 que se lanzó hace poco. Puedo decir con seguridad de que Microsoft continuará trabajando para evitar que podamos saltarnos algunos pasos durante la instalación de su sistema operativo. Y estoy seguro de que con vento podrás instalar Windows 11, no importa las trabas que la propia Microsoft agregue en el futuro. La verdad es que ha resultado ser un excelente complemento para crear un casi perfecto USB bootable. Mira, te pongo un ejemplo. Este programa hace un excelente trabajo saltándose los pasos obligatorios de Windows 11, que por fin conseguí instalarlo en una laptop patata que tiene un procesador Celeron de dos núcleos y dos hilos, más 4 GB de memoria RAM, sin que me aparezca ningún problema que requiera buscar información en internet para solucionarlo. En esta laptop patata, a duras penas logré instalar Windows 10 hace un tiempo, y no podía instalar Windows 11, aún usando diferentes programas de terceros o bypasses hasta que me topé con vento. Y por último, y esto me enteré hace poco, puedes tener varios sistemas operativos y programas de monitoreo y diagnóstico, simplemente copiando sus archivos .iso en la raíz del USB. Es simplemente práctico y maravilloso. Si tienes alguna recomendación sobre cómo saltarse los pasos obligatorios de Windows 11, o sabes de algún programa poco conocido que para ti resultó ser muy bueno y práctico, por favor, házmelo saber en los comentarios para así tener varias opciones al momento de crear un USB bootable, ya que Microsoft cada vez se está poniendo muy pesado para que usemos todos sus servicios ligados a Windows 11, y lo mismo pasará en sus futuras versiones. Y bien, nos veremos en el siguiente vídeo, ya queda poco para volver a retomar los video análisis de componentes baratos y armados de PC económicos. Ya falta poco muchachos, solo les pido un poquito de paciencia nada más. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal, gracias a su apoyo me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo, en serio, mil gracias. ¡Suscríbete al canal!